...arquera del municipio de Girardot al servicio de Nilo en esta Copa de Interdeportes que nos marca felicitaciones por ese paso entre los cuatro mejores. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecimiento directamente a todo Nilo, el alcalde, todos los que van detrás de este apoyo. Esperamos que sigan colaborando, apoyándonos. El fútbol femenino tiene que seguir, seguir mejorando y seguir dando patrocinios, ayudas, colaboraciones porque siempre están como con los hombres, hombres, hombres y creo que acá se ha dado un buen resultado. Hay niñas que juegan excelente, ya uno, la experiencia, ya uno ya es como que colgar los vallitos y darle oportunidad a las siguientes niñas que vienen de todo. ¿Pero usted todavía tiene mucho que aportar al departamento? No, 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 vamos a ver, vamos a ver, pues ya por ahí está hablando el profe Hugo, el profe de ese esquelet también. Son excelentes profesores, compartí con ellos, fueron mis profes desde un comienzo, desde un comienzo y pues ahorita que me abrieron las puertas directamente con Nilo. Es que el profe Riguito también hizo parte del cuerpo técnico de campeón en el año 2010, las primeras campeonas. Sí, sí, Riguito es caballero, es un amor, Rigo, el profe Germán, el profe Hugo, los profes que me dieron la oportunidad, Daniel, Michael, que estoy entrenando directamente con ellos y pues vamos a ver qué posibilidades hay para dar un buen resultado en la Copa de la Baja. Figuran dos grandes partidos, ayer desde el lanzamiento, desde el punto penal, en Nilo ante Zipaquirá, y hoy acá ante Copa. No, sí, sí, gracias a Dios, se nos dio los resultados ayer, nos fuimos a penales, tuve la oportunidad de salvar dos y mi equipo logró hoy, pues el tercero en el equipo de Zipaquirá con Yeka, que lo votó, pues, bueno, gracias a Dios, se nos dio el resultado, y hoy aquí también, felices, nos vamos, felices para la casa, esperamos el próximo año que vaya mucho mejor que hoy, y dalo un cien por ciento. Acá hay un gran gran jugador como Magali Pereira, como Diana Rojas, y ahora usted también, que estaba retirada de las canchas. Sí, Diana Rojas, admirable, excelente persona, como lo acabo de decir, tengo muchas amistades que me había alejado directamente, me alejé, y Nilo me dio la oportunidad nuevamente de poder, demostrando lo que tengo, la experiencia, y aprendiendo cada día más de ellos. Magali, esos equipos que vienen de atrás hacia adelante, hay que tener los encuentros para los títulos, ayer estaban perdiendo con Zipaquirá, ayer también con Copa. Sí, y teníamos, y ayer, pues, yo creo que para nadie no se ha creado que Diana Rojas es un calor impresionante, y nos colaboró, nos ayudó muchísimo, y pues, bien, gracias a Dios ganamos, hoy hasta el río nos afectó algo, pero pues no, bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Muchísimas gracias, Lina Ramos, el mejor de los éxitos. Ok, muchísimas gracias, gracias a ustedes, feliz día, que estén muy bien. Era Lina Ramos, jugadora del conjunto de municipios de Nilo, que ha clasificado los mejores cuatro de la Copa Elite Deportes, que no marca Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia con TUSA, somos parte de tu equipo.